Pues bueno, el día de hoy se realizó la presentación del plan de seguridad para el municipio de León en los siguientes tres años. Esta pues fue una presentación importante y sobre todo pues ha generado expectativa considerando los índices de delincuencia que tiene el municipio de León, tanto en homicidios como en robos calificados, robos a transeúntes, robo a casa habitación. Y bueno, son situaciones que han ido en incremento desde hace un par de años. Y bueno, particularmente pues hay que destacar que este es el segundo trienio de Héctor López Santillana, quien durante campaña pues aseguró que su conocimiento del municipio le valdría para tener planes estratégicos más enfocados a las circunstancias reales de este municipio. En este caso el plan de seguridad pues se vende como una situación así, ¿no? Como una estrategia generada a partir de tres años de conocimiento del municipio y de algunas encuestas que también se realizaron para conocer la gravedad de los índices de violencia en este municipio. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jorge Hernández, quien estuvo presente durante la mañana de hoy, en donde el alcalde, acompañado del secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña, hicieron pública esta presentación del plan de seguridad para los próximos tres años. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Realmente hoy la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno municipal pues anunciaron lo que va a ser el modelo del programa de seguridad para este próximo, para lo que sigue de la administración actual, Carmen, luego de llegar a las encuestas que fueron pues realizadas, antes de llegar a este plan que se mostraba que los delitos que más afectaban a los leoneses era el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, los robos a negocios y ante este panorama de preocupación ciudadana, las estrategias que anunciaron el gobierno municipal se resumen en la implementación de centros de atenciones a víctimas, Carmen, que serán instaladas en las que vendrían siendo las casetas policíacas de la policía. Aquí ya no servirá únicamente como para que los policías realicen sus labores administrativas, sino que en estas mismas casetas los ciudadanos estarán apoyados con tránsitos y policías que estarán recibiendo las denuncias ciudadanas, porque también es una de las gran apuestas al que le está tirando el alcalde López Santillana para que la ciudadanía se anime para fomentar un poco más la denuncia ciudadana, Carmen. En la presentación de este programa estuvo René Solano, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que comentó que en la ciudad de León y en el estado los patrones de la delincuencia han cambiado al grado de que bandas de niños de 6 a 12 años asaltan transeúntes con total impunidad. Mostró también su preocupación por el incremento del consumo de drogas al mil por ciento durante los últimos seis años y el asentamiento de la delincuencia organizada y del aumento de los asesinatos en la entidad, mientras que el secretario Luis Enrique Ramírez Aldaña se aventuró a que con la implementación del programa buscarán disminuir la cifra negra, que actualmente es del 87.1% al 70% mediante este fomento de las denuncias ciudadanas, Carmen. Y los cuatro juzgados cívicos estarán instalados en diferentes zonas de la ciudad donde se arreglarán problemas de mediación de vecinos y demás, faltas que no ameritan un proceso de reincidencia a los separos municipales, Carmen. Déjame comentarte que la ciudad, también uno de los cambios que tendrá es que estará sectorizada en al menos 145 zonas prioritarias donde estarán desplegados los elementos de policía, tránsito y demás elementos de las corporaciones a fin de que la ciudadanía empiece a retomar la confianza de estos elementos, Carmen. Para esto estuvimos aquí con el alcalde, Héctor López Santillana, que él nos comentó que la propuesta de ellos no era una propuesta, sino ya una respuesta ante toda esta problemática que nos molesta como ciudadanos de aquí de la ciudad de León y que son delitos del foro común, Carmen. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Héctor López Santillana sobre el plan de seguridad en la ciudad de León. Perfecto. Jorge, creo que tuvimos un problema con el audio de esta intervención de Héctor López Santillana, pero bueno, importante también mencionar sobre este plan de seguridad. La semana pasada se estuvo criticando de parte de los regidores de oposición esta estrategia de seguridad presentada para el trienio porque mencionaban que los plazos que dan para tener resultados son bastante amplios. Ellos señalaban, los regidores de oposición, que querían resultados en el primer año. Durante el discurso o la intervención que hizo el alcalde, Héctor López Santillana, habló de los tiempos que se van a tener que estar tomando en cuenta para los resultados a la baja en las incidencias delictivas. Mira, Carmen, sobre el tiempo como plazo para obtener resultados, no mencionaron una fecha, pero sin embargo ya aseguraron que están ya trabajando coordinadamente y que un paso importante en este plan de gobierno va a ser la modificación del artículo 19, el cual esperan que sea aprobado por el Congreso de la Unión, Carmen, para que las personas que cometan robo de combustible y posesión de armas de fuego, que son los débitos que ahorita muestran síntomas de preocupación para las autoridades, pues buscarán que las personas que sean detenidas con armas de fuego o combustible de procedencia ilícita estén vinculados a proceso con la medida de prisión preventiva. Carmen, esto todavía es un avance en materia de seguridad, señaló el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, y él habla de que habrá que tener cuidado y fortalecer los sistemas de justicia para no violar derechos humanos cuando están por implementarse todas estas medidas, Carmen. También tenemos aquí las palabras del funcionario. Jorge, creo que tenemos un problema con los audios que se grabaron en los videos durante la mañana de hoy, pero bueno, también quisiera puntualizar algunas cosas. No sé si les hablaron de los tiempos en los que tendrían que estar habilitados estos centros de atención a víctimas o puntualizaron también sobre los juzgados cívicos, que yo creo que son como las novedades de este plan de seguridad, porque bueno, los centros de atención a víctimas no se habían visto aquí de manera particular en el municipio o en operados municipalmente, y los juzgados cívicos, pues también conocidos como oficiales calificadores, pues van a resolver algunos asuntos que antes tendrían que pasar hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge. Así es, Carmen. Sobre el tiempo todavía no mencionaron cuándo estarían implementados, pero sí mencionaron que hay actualmente 46 casetas policíacas, que de las cuales ya tres al menos van a comenzar sus servicios para que las personas acudan a levantar sus denuncias, y los oficiales que van a estar realizando estas labores, pues serán oficiales de proximidad y que estarán un poco más cercano a los ciudadanos, van a brindar las labores del gestor de servicios públicos, y esto con el fin de que, pues, la ciudadanía pueda reportar fallas en los servicios públicos. Mencionaron también, Carmen, el patrullaje estratégico, como son las 145 zonas que fueron sectorizadas, y la contratación de al menos 1.300 policías, Carmen, para llegar al cierre de la administración a la meta de 2.700 agentes, a fin de que, pues, estén más comunicados mediante también las casetas de policía que se convertirán en centros de comunicación, estarán monitoreadas con GPS las unidades, radios, y todo esto estará conectado al C4, Carmen. Esto a fin de disminuir los tiempos de respuesta para las quejas de la ciudadanía. Pues, prácticamente se trata o lo plantean como duplicar el número de elementos de la corporación de policía que ya existen. Creo que esta es una meta pues bastante, ¿cómo lo diría yo? Pues, arriesgada, tal vez, un poco, porque, pues, duplicar el número de elementos de la corporación creo que podría ser un asunto complicado, pero, bueno, ojalá que pueda darse esta situación, ojalá que sí se pueda realizar la contratación de elementos de policía municipal y, sobre todo, también, Jorge, de elementos que estén calificados y que cuenten con todas las pruebas de control y confianza pues para garantizar que es una corporación segura al interior, también desde las prestaciones que reciben ellos y segura para los ciudadanos. Así es, Carmen. Y también que con este plan de gobierno de seguridad que buscan implementar, el objetivo es reducir al menos un 30% de la incidencia delictiva. me gustó el secretario de seguridad, Luis Enrique Ramírez Aldaña, mientras que el alcalde explicó que, pues, se unirán a las estrategias del gobierno estatal y federal en combate a los delitos que han lastimado tanto a la sociedad como el que vienen siendo el narcotráfico y el robo de combustibles, Carmen. Pues muy bien, Jorge, te agradecemos mucho. Importante esta meta trazada por el municipio, importante este plan de seguridad también y, bueno, vamos a estar analizando aquí en Zona Franca de manera específica cómo es que se desarrollan estas acciones propuestas y también los resultados que vayan dando ya una vez que comiencen a implementarse. Agradecemos mucho tu reporte, Jorge, y, bueno, pues también recordarle a la gente que nos escucha que la nota, mi compañero Jorge Hernández, ya está en el sitio y usted puede consultar ahí todos los detalles desglosados. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carmen. Un saludo. Buenas tardes.